mis greñas mi pelo no mande donde cuál cuál es mi defecto soy bien qué porque si quieres que sea malo no voy a hacer unas sincronizadas sincronizadas es bien fácil es queso solamente le ponemos queso y jamón hola fernando hola alejandro voy a preparar unas sincronizadas espero se escuche mande yo ya la hice hace rato me comí una pero tú perdón ¿cómo? mierda no puedo ok no puede no puede no puede tele, no le sabe a la televisión, vamos a ver, que dice, le pongo una cosa, que, oye, deja, ven, ven, ángel, saluda, ángel, hola, ángel, hola, ángel, hola, ángel, 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 es mi ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, por favor, hola, así, Miguel Ángel, hola, oye, si no está bien lindo, si no está bien lindo, déjame, no, 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 se me va a caer el teléfono, se me va a caer el teléfono, Se me va a caer el teléfono Se me va a caer el teléfono Se me va a caer el teléfono Se me cae el teléfono Se me cae el teléfono Déjame, vengo a cocinar ya A cocinar ya Si, aquí Pues para que comprarse las tortillas y el queso Y el jamón Oh Oh Mira, mira Tortillas Tortillas Hola Luisito Torres ¿Cómo estás? ¿Quieres hola? Agarra una cerveza Si Gracias No 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 Ok Tequila Tequila Hola Eric Estúpida Eric, ¿cómo estás? Ya le puse queso a la tortilla No tengo Erick No es que venías a Vallarta Mírenlo Está de huevo No se quiere levantar Lleva todo el día Todo el día acostado Todo el día acostado No quiere levantarse O sea Levántese cabrón Te dio el coronavirus Entonces no vengas cabrón Mi amigo ese que le dio el coronavirus ¿Quieres una? ¿Quieres una? Sí Oye, ¿estás borracho? ¿Ande? ¿Estás borracho? No estoy borracho, pero ¿Estás amargado? ¿Algo aquí? No, para nada Ya le pusimos el jamón Y abalata tortilla Ay, pues ojalá que se te mejores pronto Cabroncito Cuídate mucho Te mando un besote Aquí estoy con un amigo Es un amigo No somos nada No, somos amigos Y como Está aquí solito Porque le acompañamos ¿Cuánto grande Que hace en mi casa? Ya la metí al micro No hay estufa Ahorita te mando un mensajito Es más, mándame un WhatsApp Víctor Eddie Mándame un mensajito Por WhatsApp Te voy a contar el escándalo ¿Qué va a estar? Sí Sí, sí Sí, bien Pero te puedes sentir ¿Sí? No sé Oh, oh 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 Listo ¿Te voy a seguir? Sí, toma It's yours Toma Gracias 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 ¿Qué? Que es de la chingada Gracias 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 De nada Hola Hola Omar ¿Cómo estás? ¿Mamá? Omar Es un amigo Omar es un amigo Pero ¿Cómo vamos a hacer un huevo en el microondas? Ay, no ¿Qué? 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 Estoy en Vallarta Sí, pues aquí vivo No, estoy en Vallarta Ah, es que dije que iba a salir de Vallarta Porque iba a trabajar hoy Y pedí permiso Sí Oye, ¿no te vas a comer otro que está desigualizada? ¿O me la como yo? ¿Qué? 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 Ok, pícale pues ahí Esta aquí cerca del pinnacle Come, agárrala un poquito pues Ande Y a la cama te metemos todo el día acostados No, a la piscina no está muy helada La verdad es que ya saben que el cuarto de hecho La verdad es que ya saben que el cuarto de hecho No tenemos muchas cosas Es uno de los que todavía queremos ir haciendo Pero bueno, es que el cuarto de hecho Una vez en el momento No tenemos mucho Que el cuarto de hecho Y el cuarto de hecho No es otro Porque yo me voy a comer Un chiquito Ok, yo me como de más Ok Pero come Quiero que comas bien No quiero que digas que no te atiendo ¿Te lo parto? ¿Te lo parto? ¿Te lo parto? ¿Qué estás diciendo que tenemos estado todos en la cama? No está listo Pero está un poco de papilo Entonces, no, no ¿Están tomando de cerveza? Sí Gracias ¿Quieres más? ¿Tiene un móvil de animalito? ¿Quieres solo más? No, 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 está delicioso Gracias De nada ¿Quieres más? La pregunta aquí es Ah, no ¿Qué es eso? Dieta no Me preguntan mis amigos que si estoy a dieta Luego que yo no estoy a dieta ¿Están tomando de cerveza? ¿Están tomando de cerveza? Ah, era eso Tengo noticias sobre Shangela Shangela de RuPaul D'Agrace Va a venir próximamente Viene próximamente a Puerto Vallarta Shangela Y les tendré buenas noticias Algo que vamos a hacer juntos Shangela y yo Enseñada, enseñada Y le dijeron el tapiforito En el manito de Puerto Romeo Y venimos esta hermosura Que viene como por baile Entonces nos llevó el pedido Y nos gustó Que no había manera Para eso No marchaban los otros Ya conmigo Entonces esta vez Es decir, oreja, oreja, nariz No, imposible Entonces le escribimos a la ciudad Oye, nos mandaste esta cosa ¿Cuál es tu mamá para ganar? 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 Muchos van a hacer zumba Ejercicio, baile Y después van a comprar tacos ¿Mande? Sí Y mi quesadilla, mira Y chico, quesada No, pues mira Como que es un problema Es un problema Es un problema Y tenemos que buscar una solución O volvemos a hacer zumba De forma Y en medio Como el mamá Escribimos como 4 o 5 horas Que estábamos Y viendo la cara Y decimos Que es un rito Y ahí ¿Cómo no? En el revés Y ahí Nosotros lo damos De cabeza ¿Sabes cómo te ves? Igual está el modelo Y mira De cabeza Nosotros decimos Que se ve increíble Mira en estos tan normales En los dos de cabeza Ahí está normal Y hasta el fondo Gracias. 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 ¿Cuánto cerveza? Gracias.